La Fundación Universidad de Empresa de Valencia ha sido el escenario de los cuartos Premios Sanitaria 2000 de la Comunidad Valenciana. Profesionales de diferentes colectivos sanitarios se han dado cita en una gala en la que se ha reconocido el trabajo de muchos de ellos, repartidos en 16 categorías. Cuatro iniciativas de enfermería estaban nominadas. Supone una motivación de seguir luchando para que la Comunidad Valenciana, todos los profesionales de enfermería, sepamos qué es la celiaquía, en qué consiste la dieta y que todos los celíacos de la Comunidad Valenciana no tengan ningún problema con la enfermedad que tienen, porque no es enfermedad hasta que se sabe lo que es. Una vez que se sabe, son limitaciones que si la sociedad y los profesionales sanitarios estamos con los celíacos no tendrán ningún problema. Los talleres grupales de diabetes se alzaron finalmente con el galardón. Empezamos hacia el 2012, iniciamos los talleres un poquito más tarde, pero fuimos captando pacientes diabéticos y formalizando las consultas según las estructuras que tenemos en el programa. Está funcionando muy bien, correctamente, haciendo los ciclos, que ya llevamos cinco ciclos. Y los pacientes están muy ilusionados también con ello, ven su aumento de su capacidad de habilidades y estamos capacitándolos para que se manejen perfectamente. Aunque la enfermería tuvo presencia en muchas otras categorías. En acción farmacéutica por la nominación por el manual de antiinfecciosos elaborado por profesionales del Hospital Doctor Peset. En el mejor centro de salud que este año fue para los profesionales de Fuensanta, en Valencia. Primer centro de salud de España acreditado en fase 3 por la iniciativa IAN. Es un trabajo en equipo, es un trabajo que ya ha muchos años madurando, trabajando juntos. Y en la categoría de mejor hospital público, que este año ha ido a parar al Hospital General Universitario de Castellón por la Comisión Multidisciplinar de Atención a Pacientes con ELA. Profesionales de todo tipo, trabajador social, rehabilitadores, logopedas, nutricionistas, neurólogos, neumólogos, enfermeras. En fin, muy, muy importante el reconocimiento de nuestro trabajo. Un reconocimiento que la gran mayoría de los premiados han querido también hacer al resto de compañeros de sus respectivos equipos. Los verdaderos protagonistas de los galardones que se han entregado. Gracias. 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 Gracias.